Mi nombre es Juan Albor, soy médico especialista en medicina de la educación física y el deporte y este máster que realiza el liceo, que repetimos normalmente, es un máster de experto en ecografía musculoesquelética. Cada seminario intenta enseñar al alumno una estructura en concreto y sobre todo lo que es el conocimiento de esa estructura desde el punto de vista ecográfico, la media para que los alumnos sepan orientarse y sepan en cada parte, en cada compartimento lo que se van a encontrar y lo que tienen que estudiar. Va dirigido fundamentalmente a médicos y fisioterapeutas que de alguna u otra manera se relacionan con la fisioterapia musculoesquelética, es decir, gente relacionada, médicos, fisios relacionados con el mundo del deporte, con el mundo de la actividad física y en donde, bueno, un mundo que está lleno de prisas y de generidad para recuperar las lesiones, en donde la fisioterapia invasiva está adoptando últimamente un papel primordial en este tipo de fisioterapia y en donde creemos que los alumnos deben, bueno, saber, conocer cuáles son las estructuras que están tratando y de otra manera también seguir la evolución de las lesiones desde el punto de vista de la imagen. Está claro que la imagen no es sinónimo de retorno al juego, pero sí que ocupa un papel importante para tomar decisiones ahora de, primero, identificar la estructura que está lesionada y después cómo evoluciona con el tratamiento que le están impartiendo. Los médicos a lo largo de su formación tampoco tienen un estudio pormenorizado de lo que es la imagen, salvo los radiólogos, y por tanto tampoco son muy conocedores de la ecografía musculoesquelética. Entonces, para nosotros es importante que también los médicos vayan también ampliando su rango de conocimiento con la imagen. ¡Gracias!